Malagueña Malagueña, Malagueña Que estamos en los calderones Mira si es corrido juntos Que estamos en los calderones En la piedra del confuro Y en la cruz de Marta Gómez Mira si es corrido juntos Dame de tu pecho un ramo Malagueña y Capulida Dame de tu pecho un ramo ¿Quién te ha dicho en esta sierra? Que Malagueña me llamo Que Malagueña me llamo Quéntate quieto Vicente Quéntate quieto Vicente Que mi madre está en el horno Por la calle pasa gente Y pueden oír el tesoro Quéntate quieto Vicente Que allá va la despedida Que allá va mi despedida Y con esta llava cinco Más hermosa que el sol eres Ni te pongo Ni te pongo ni te quito Que la voy a terminar Malagueña Siempre va malagueñando Malagueña, malagueña Que por una malagueña Que por una malagueña Llevo al mundo penando Malagueña, malagueña Malagueña Aunque no nos ven acá Dice que no nos queremos Aunque no nos ven acá Al corazón que al mío Le lo sueles preguntar Dice que no nos queremos Que no te puedo creer Como quieres que te quiera Que no te puedo creer Que me llevas engañado Desde la primera vez Como quieres que te quiera Tabaco en tu sepultura Cuando muera sembraré Tabaco en tu sepultura Y luego me fumaré El resto de tu hermosura Cuando muera sembraré La más bonita es la bella Del calor de mi catín La más bonita es la daña Y de los santos del cielo La más bonita es la daña Y de los santos del cielo Y de los santos del cielo Y de los santos del cielo La más bonita es la daña Y de los santos del cielo Y de los santos del cielo Que vengo desde la fuente Y al cantar con alegría Yo ya todos los santos del cielo Quiero dar los buenos días Quiero dar los buenos días Quiero dar los buenos días Sincero, vaya mi primer recuerdo, a Manolo el patiñero. A Manolo el patiñero, mirando con alegría, la cariño se la cuente, vaya mi corazón cariño. Con cariño se lo digo, de mi voz nunca se anula, para estos buenos amigos, que han venido desde Mula. Ya venido desde Mula, mirando con alegría, la cariño se la cuente, vaya mi corazón cariño. Ya lo dice mi cantar, porque es grande y sin fin, y no me quiero olvidar, del gran José Luis. Te lo digo con cariño, y muy lleno de humildad, la cuadrilla de Patiño. Pues nos une su amistad, que nos une su amistad, que nos une su amistad, que nos unen con alegría. La cariño se la cuente, vaya mi corazón cariño. Cantaré yo con honor, y en un verso muy concreto, no hay mejor presentador, que el amigo Cerveto. El amigo Cerveto, digamos con alegría, las amigas de la juventud, va mi corazón cariño. Son mis compras muy sinceras, lo mejor en esta vida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida. Son mis compras muy sinceras, lo mejor en esta vida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida. Son mis compras muy sinceras, lo mejor en esta vida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida. Son mis compras muy sinceras, lo mejor en esta vida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida. Son mis compras muy sinceras, lo mejor en esta vida, vaya pa' las peloteras, nos preparan la comida. Música Una cosa muy bonita, que la digo como un niño, vengo a hacerle una visita a la gente de Patiño. Una cosa muy bonita, que si la voy a contar, me ha dicho la cuenta chica, que me alarga un año más. Música Por si usted no lo supiere, tío Juan queda reflejo, porque dicen las mujeres, que pena que estés tan viejo. Música Y aquí serán hoy testigos, de cómo aprieta este viejo, porque no duerme conmigo, y es porque yo no lo dejo. Música Música Y su veje ya se enhebra, que ya va pa' ciento tres, y esto es como una culebra, que ahora va a cambiar la piel. Música Que al cielo no quiere irse, lo sabe hasta la buen santa, que va a tardar en morirse, más que en declararla infanta. Música 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 Música